¡Buenos días! ¡Buenos días! Así que para mañana ya no voy a saber qué día de vlog más es. Hoy día comenzamos desde nuestro mágico mundo de la cocina. Hace tiempo, ¿saben qué no como hace tiempo? Que lo reemplacé por completo por el pan con palta y huevo. ¡Panqueques! Hace tiempo que no como y hoy día en verdad tengo ganas. Tengo ganas. Vamos de panqueques. La receta va a variar un poco porque estoy comiendo un poco más debido a que estoy haciendo más ejercicio. Así que vamos a utilizar cuatro huevos. Pero solamente un huevo y tres claras. Y vamos a utilizar un cuarto de taza de avena. Canela, 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 mucha canela. Les contaré una anécdota. Hace tiempo estaba con un amigo aquí en mi casa. En vez de ponerle pimienta a la lasaña que hizo, le puso canela. O sea, ya se imaginan lo que salió. Y listo, a partir. El arquetipo, ¿no es cierto? Hemos hecho... No, no es cierto. Estaba con un poco más. No, porque... En esta situación estamos el día de hoy Me duele la espalda muchísimo Y tengo sueño Bueno, le dije a Jorge para ir a almorzar Por si no lo saben, hoy día es su cumpleaños Bueno, si lo saben, ayer les dije Supuestamente en verdad no lo iba a ver Pero de la nada le dije Oye, vamos a almorzar por tu cumple Y ya Y eso Tenía que ir a hacer unas compras también Y quería que me acompañen Pero ya tal vez vaya mañana y no hoy Chau Me acabo de llenar la espalda de parches Tengo unos parches que son para el dolor Me los acabo de poner en la espalda Para que me calme un poco Como que hace medio calorcito Pero bueno, ya me voy a listar Para poder almorzar con George Me voy a... Así cada vez En verdad, como saben No suelo ponerme casi nada en la cara O sea, mis productos para la piel y ya Por ejemplo, ahorita me estoy poniendo este hidratante Es de neutrógeno Y nos vamos a poner esta crema de Bioderma Que ya tiene color Así que la utilizo como una base Y te hidrata y te protege Toda la huevada esa Y ahora lo que nos vamos a poner Es un poco de polvo mágico De hadas Como para que se vaya un poco el brillo de la carabina Y ahora nos vamos a poner un poco de bronceador Para no estar tan pálidas Y blush Este blush Huele a... A playa Sí, huele a buenazo Un poco de iluminador Porque quiero estar iluminada Pero un poquito nomás Nadie la beauty blogger Nadie la James Charles Listo Probablemente no vean absolutamente ningún cambio Pero yo sí lo veo Así que con eso basta Ok Outfit Bueno, solamente me falta planchar mi polo Oigan, la otra vez Les contaré Me compré un perfume de chifón Yo soy fan de todos los perfumes de vainilla Y este huele a chifón Literal Estamos con el cumpleañero Vamos a ir a comer Bueno, deseenle un feliz cumpleaños a George Un clásico Es que siempre pasa que suena el carro Yo no entiendo por qué de verdad Pero te tengo una pestaña en el ojo ¿Ves algo? Ya lo oí Ya No, no es soplando Puta madre Ya 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 Está mal Pues se estaba diciendo De que en este En este blog Más vas a salir más de la cuenta Ya van tres días que sales Escúchame Es un clásico Es un clásico Es un clásico encontrar Cosas random En el Puta madre Pero yo pensaría que es una manzana normal ¿No? Perdón Lo peor es que la manzana está aquí desde el lunes, creo Bueno, el día de hoy nuestra aventura culinaria es... ¿Qué estás escuchando a Cáceres Sat? Sat Bueno, les presento mi ensalada favorita Probablemente de todo Lima Antes se llamaba ensalada la principal Le cambiaron el nombre Primavera Pero es increíble, se lo juro Y esto también es top Uy, nadie El Bryce Hall Bueno, le voy a dar su regalo ¿Más medias? Sí Pero para que combinen con Gustavo Ahí, ahí es Y no te le dices adidas Ay, está increíble Sí quería esto Ya ves Lo sabía Punto para Luciana Con plan y feliz La torta No, se dice La torta Me sale demasiado tierna Quiero llorar Voy a prender esto Ya necesito que me hagan algo, perdón Ya, esperen Que me pasen como que un tractor Así Que me pasen como que un tractor Ah, ya sé que puedes decirme ¿Qué? Yo voy ya Bueno, vamos a cantar Happy Verde Ya de mi estimado La cuenta de uno Dos Y Tres Happy Verde To you Tum, 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 tum Sopla, sopla la vela, sopla la vela Sopla, sopla la vela Sopla, sopla, sopla ¿Qué es el pelo? Buena suerte Charly Bueno amigos Yo se fue Georgie Literal Inesperadamente Pasé absolutamente Todo el día con él Era algo que no iba a pasar Y pasó Ahora sí Son las 7 de la noche Tengo ensayo Para mi clase de teatro Del sábado Así que ahorita Me tengo que conectar Con mi pareja Por Zoom Y ensayar Mi escenografía Es en la cocina Por eso es que estoy en la cocina Acá pongo mi laptop Y me pongo a Gritar literalmente Bueno, no gritar Pero actuar Justo se acaba de subir El vlog más 3 Así que Estoy chequeando Sus comentarios Estoy muerta En verdad Voy a terminar De practicar Con mi pareja Voy a ponerme a editar Y voy a caer Rendida De una manera Que no calculan Bueno amigos Antes de que se apague Mi cámara Porque ya no tengo batería Eso ha sido todo Por el vlog más Día 4 Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Básicamente fue El cumpleaños Y unas cuantas cosas más Les mando Un beso gigante Feliz viernes Porque el día Que estaré subiendo Este video es viernes Y eso Los quiero con un mero Hasta mañana 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 Gracias por ver el video.